La actual diputada local por el Partido Acción Nacional, Guadalupe Medina Padilla y José Manuel Valderas Castañeda, en conferencia de prensa, reiteraron su aspiración de contender por la presidencia de Zacatecas por la coalición PAN-PRD en el próximo proceso electoral del Estado. En este caso también a integrantes y militantes de los partidos políticos, en un anuncio que mi compañero, el licenciado José Manuel Valderas Castañeda y su servidora, pues pretendemos plantearles el día de hoy respecto del proceso electoral del 2016. Entonces, sin marcho, creo que ya nos hace falta vernos en el Congreso, en el trabajo legislativo, y pues agradecerles de antemano que nos brinden la oportunidad de, a través de su medio, llegar a la ciudadanía, en este caso también a integrantes y militantes de los partidos políticos, en un anuncio que mi compañero, el licenciado José Manuel Valderas Castañeda y su servidora, pues pretendemos plantearles el día de hoy respecto del proceso electoral del 2016. Efectivamente, una vez que se firmó el convenio de coalición, esto dio un giro, y entonces estamos ahorita en la etapa de manifestar su servidor José Manuel Valderas Castañeda y la diputada Lupita Medina, reiterar nuestra aspiración a encabezar la planilla que nos represente rumbo al ayuntamiento como coalición. Se decía que la diputada no se había registrado, y en ese sentido no hay ningún problema, porque legalmente, al darse por concluido el proceso interno, ella está en condiciones legales, políticas, de llevar a cabo su aspiración, y de alguna manera también nosotros reiterar lo que el 27 de diciembre le manifestamos a los medios de comunicación. Con imágenes de Juan Dávila, para México Explorer, Josefina Casas.